hola gente de youtube que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the world para este canal de gente por fin por fin por fin la tan anhelada actualización que hemos estado esperando a ver desde hace cuánto creo que desde el mes de abril me parece me parece que desde abril fue cuando se vieron los primeros indicios de que iba a venir un nuevo mapa y de que bueno las demás cosas en esta gran actualización porque esta es de las grandes actualizaciones gente así que en este vídeo vamos a ver todas las novedades que tiene en esta en esta nueva actualización para the wolf que por cierto les adelanto de que son cinco cosas o sea no es simplemente que la nueva bueno el nuevo mapa no no también hay otras cosas más que se tuvieron en cuenta aquí así que bueno cuando yo he entrado hoy a the wolf gente me he encontrado con que tengo dos misiones que las he dejado por cierto hay pendientes pero bueno dice mata 90 animales en bosque tropical y mata a 7 gorilas gigantes no esa misión me gusta esa misión me gusta porque esos gorilas me jodieron la vida cuando estuve jugando la versión beta que por cierto creo que ni siquiera pude con ellos no o podría con ellos pero enfrentándolos varias veces no lo sé no lo sé muchachos esta vez vamos a verlo entonces yo creo que de una entramos a vale miren ya aparece el bosque tropical así quiero ver si también está lo de las lo de las cómo se llamaba algo de las habilidades vale vale miren el árbol de habilidades también ya está ya está sillas ya no está pues obviamente ya no está como antes no acá están las dos habilidades especiales también agregadas que podemos obtener de una vez desbloquear las el anillo ardiente y la nova eléctrica o diablos yo que tenía aquí creo que tenía la tormenta verdad si si tenía la tormenta y acá en totems el totem a vale el la trampa en área eléctrica y la trampa en área de veneno así que bueno vamos entonces al grano muchachos al grano vámonos para 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 bosque tropical de una a ver que todos ustedes supongo obviamente ya habrán visto las nuevas cosas y si miren es más ni siquiera había entrado porque recién están descargando los datos así que vamos a ver si es que exactamente está tal cual como vimos la versión beta esperemos que sí esperemos que si estén las cosas así o bueno si está mejor no nos quejaríamos no por supuesto que no nos quejaríamos así que bueno gente uno de los primeros puntos de esta actualización es el mapa nuevo no ese mapa de la selva tropical que bueno es como lo principal no lo principal que se esperaba tanto para los nuevos pues porque ya tenían en su cabeza la la cosa de que hay más mapas sí pero pues este era un mapa absolutamente nuevo más allá que por ejemplo un nuevo no puede entrar ni siquiera montañas legendarias o mamut creek pero ya están estos mapas que a los cuales pues digamos pueden entrar muchísimo después no aunque tampoco es que sea muy difícil subir de nivel en the wolf yo creo que alguien dedicado dedicado puede llegar al nivel 50 y desbloquear ese mapa en un mes o poco más de un mes y un mes se pasa volando gente así que eso es lo principal en primer lugar el nuevo mapa que es esa selva o más bien bueno también se lo puede considerar como jungla o bosque tropical no y ya estamos aquí gente ya estamos aquí en el bosque tropical tal cual como lo vimos miren eso o sea bastante nublado bastante denso el aire porque pues porque normalmente así es en una selva así es en un bosque tropical por ejemplo muy característico saben este este que este ambiente saben a que a la selva del amazonas a la selva del amazonas o sea esto es muy tal cual como se podría por ejemplo ver esa selva que es una selva muy densa que es una selva muy húmeda entonces es normal este tipo de cosas así o un chimpanzingo nivel 80 un chimpandolfo muchachos nivel 80 que es este el cocodrilo cierto el cocodrilo marino también que no son muy fuertes entonces a ver a ella nos están marcando en donde encontramos los gorilas gigantes vamos a verlos vamos a verlos y que tal recuerden que tenemos nuevo poder no estamos como cuando probamos la versión beta no cuando probamos la versión beta éramos unos uy uy que me lanza severo rocas y casi me lo pega no uy a detrás mío ey pero aquí uno no se puede descuidar porque por todos lados están de todos no y creo que aquí no 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 aquí ya no me alcanza el 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 tucán vale ahí están los gorilas recuerden como les estaba diciendo ya no tenemos el mismo poder que teníamos cuando probamos la versión beta no uy uy se velo como suenan me gusta ese sonido ahora estamos más poderosos porque porque gastamos todos nuestros ahorros y ahora estamos literal pobres en comparación de como estábamos hace un tiempo no vale 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 nos acercamos así y les comenzamos a dar pero mira esa vida y en nivel 76 me mataron me mataron y un líder un líder un tigre de java líder y bueno me resultaron matando vieron lo poderosos que son estos gorilas no esperemos a que cargue de nuevo nuestra habilidad y les vamos a dar sino que saben que estoy viviendo estamos encontrando una nueva desventaja a la hora de enfrentar por ejemplo estos gorilas gigantes ya que en el momento que nosotros por ejemplo utilicemos el el aliento gélido ellos pueden hacer algo muy sencillo gente lanzarnos rocas a distancia y de esa forma también nos comienzan a bajar vida miren eso ven entonces ya le comenzamos a ver una desventaja al aliento gélido muchachos le comenzamos a encontrar una desventaja al aliento gélido y esto va a estar algo más complicado de lo que yo pensaba uy pensé que me la había dado desde ahí no y es que estas rocas sin duda alguna hacen bastante daño hacen bastante daño no tengo ni siquiera buen espacio para poder quedarme aquí no porque me están atacando de distintas partes entonces eso es algo malo pero aún así esperemos entonces a que termine de cargar y vamos con toda vamos 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 ahora sí ya tengo que tener cuidado de esas rocas vale 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 le seguimos bajando vida gente le seguimos bajando vida y nos está tocando así sin duda alguna a ver que algo así creo que me está tocando normalmente cuando voy a mamut creek y enfrento dos mamuts no sí pero para ser gorilas no debería no no debería ser así están rotos gente están rotos estos animales de acá esperemos a ganarles entonces cuántos es que me toca ganar oh my god siete esto va a estar color de hormiga esto va a estar color de hormiga miren lo que me bajan miren lo que me bajan con un simple rocazo y debo mirar bien atrás para saber en dónde quedarme porque si no los tigres en un lado me humillan y en el otro lado ese tucán también me baja vida porque así no lo crean ese tucán también tiene buena vida es fuerte creo que aquí ya me matan vale 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 tranquilo tranquilo a ver que ya va a terminar de descargar esta y también les vamos a dar de nuevo ahí aunque si no mal recuerdo creo que un rocazo de esos me baja aproximadamente 4000 de vida así que con dos rocazos estoy out 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 vamos 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 de nuevo lo sabía vieron vieron lo sabía y eso que creo que tan solo me dieron un rocazo y lo otro fue un manotazo que me alcanzó a dar me bajan de 800 con cada uno de esos manotazos cuidado 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 que es esto de acá otro tigre vale me alcanza me alcanza casi me alcanza casi vale esperemos a que termine de cargar entonces nuestra habilidad y vamos a darles yo creo que si no yo creo que ya casi estamos cerca de ganarle este es buen espacio no debería matar este oso si ya casi lo acabamos y listo genial gente bueno le dejamos ahí este espacio ahora si tengo espacio para poder estar aquí pendiente a la hora de atacarlos me van a matar 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 bien ya casi muchachos ya casi ya casi les ganamos ya casi y vale terminaron muriendo atacados por un jugador bastante fuerte no así que bueno vamos a seguir buscando más gorilas blancos aquí ya nos marca en donde están no sé si están debajo en la en la cueva me parece que están en la cueva o si no están en la parte de acá arriba pero bueno gente entonces como les estaba diciendo son varias las cosas que se tuvieron en cuenta en esta actualización y el segundo punto es las nueve habilidades nuevas no que bien las estuvimos viendo en la versión beta y pues todas están relacionadas con con habilidades eléctricas o si no habilidades de veneno que era algo que le hacía falta si algunas sí yo digo que sí para terminar de complementar las que ya habían no entonces porque eran habilidades eran algunas de las habilidades que la gente que quería y la gente pedía estos tienen menos vida o es mi impresión o creo que fue el tigre de java verdad la vida del tigre de java que vi que pasaba los 100.000 creo que tenía ese tigre de java líder como 170.000 no y ya los estaba confundiendo yo con esos dos gorilas pensé que los gorilas tenían más de 100.000 de vida y veo que no o seguramente los gorilas que hace un momento estaban enfrentando tenían más vida que estos dos bueno no sé lo que sí es que me siguen me siguen humillando así que da igual tengan más vida o tengan menos vida me siguen ganando vale 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 toques que acercarme bien y tener cuidado no de no alejarme tampoco tanto porque si no vale 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 creo que eran de mayor nivel los otros eso sin duda muchachos eran de mayor nivel porque estos dos creo que con un una una un ataque más teniendo toda mi vida y mis habilidades bien ya les puedo ganar y es obvio estos gorilas estos gorilas no tienen tanto nivel como los que estaban arriba esos me complicaron muchísimo y ya estaba viendo bastante larga si no es porque llegó alguien no sé ni idea quién sería un jugador bastante fuerte y él fue el que pudo no enfrentarlos apúntele bien vale 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 este ya muere si no es que muero yo si no es que muero yo no se muere el primero y este también que piensas gorila que piensas que acaso no hemos entrenado he mejorado mis poderes he mejorado mis poderes justamente para venir a enfrentarte bueno vámonos por la parte del río porque como ya les he dicho el primero y segundo punto de esta actualización ahora vamos con el tercero y esto es algo que me ayuda y me sirve muchísimo cuando digo muchísimo es porque es muchísimo y es algo que a mí me ha encantado sin duda alguna lo digo para capturas y todo ese tipo de cosas no cuando yo hago ya sea por ejemplo también para miniaturas así que me viene más que genial me viene más que genial el modo cinemática eso me viene brutal eso me viene vamos a verlo vamos a ponerlo de una vez listo lo activamos y ahora si adivinar en donde quedan los botones adivinar en donde quedan los botones y también en este caso sería adivinar en donde están los gorilas porque no los veo no los veo si me quitan los iconos de aquí de la pantalla pues también era obvio no que me quitaran el del mapa pero está genial o sea más allá de uno poder ver por ejemplo como como se ve el lobo está genial no está genial así para jugar digamos uno ya sabiendo en donde están los botones o cosas así a ver que si uno ya tiene muchísimo tiempo jugando de golf es obvio que ya sepas en donde están los botones aunque también puede que falles una que otra vez es también cierto pero a la hora por ejemplo de estar haciendo alguna misión o necesitar el mapa pues ahí sí sí o sí la tienes que quitar porque si no no se va a poder ver nada ni vamos a saber en donde están los animales así que activamos de nuevo vamos a quitarla listo ya la quitamos y miren tremenda línea de gorilas que están allá vámonos para allá vámonos para allá podemos pasar por aquí por el río sí verdad oh pero el río está debajo el río está debajo vamos a bajar entonces aquí así uy me lo alcanzó a pegar me lo alcanzó a pegar ese elefante y listo aquí acá hay uno dos cinco gorilas cinco gorilas blancos vamos a ver primero qué tanta vida tienen estos 97 y este tiene 98 nivel 72 los otros que enfrenté hace un momento creo que tenían 80.000 de vida no y eran como dos niveles menos o sea que les aumenta bastante la vida yo pensaba que no sí bastante bueno gente el tercer punto no el cuarto punto ya iré de esta actualización son las mejores de mejoras de calidad de vida y a qué te refieres con esto dirán ustedes a qué te refieres con esto tío wolf como que mejor es calidad de vida con esto chicos nos están refiriendo es que sin duda alguna estos dos me tratan como si fuera un pequeñísimo noob como si mi nivel 76 no valiera nada creo que esto sí es un buen reto para niveles 80 yo creo que por ahí ese tipo de jugadores ese tipo de niveles para ellos si no para nosotros toda nos falta toda nos falta el level toda nos falta power gente entonces lo de las mejoras de calidad de vida se refiere a las sanciones chicos a las sanciones que van a ver aquí porque esta vez ya no nos van a permitir o más bien nos reducen la recompensa a los jugadores que queramos unirnos a salas donde hayan jugadores de menor nivel o en donde quizás o normalmente no sería permitido que un jugador de alto nivel entre o sea salas con más bajito nivel en donde los animales sean más débiles entonces a esto se refiere con eso para que todos puedan disfrutar bien de su juego y no hayan jugadores como digamos que sean abusivos o que anden robando o que anden atacando a las presas pues de jugadores que las merecen así que muy bien también por esa parte eso me gusta todo lo que tenga que ver con justicia y esas cosas me gusta me gusta lo apoyo nos quitamos nos quitamos nos quitamos nos quitamos nos quitamos más adelante creo que hay un gorila solo y contra ese gorila solo vamos a medir a ver qué tanto es nuestro buen poder ¿no? contra dos es injusto ¿por qué? porque yo creo que incluso de cuatro rocazos o cinco rocazos nos matan nos matan entonces toca ver esto bien contra uno lo malo es que no me les no me les puedo ni siquiera acercar tanto porque veanlos veanlos listo vale 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 tocas hacer eso no tocas esquivarlos y corra 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 de una alejarnos porque si no me dan desde lejos qué buena ventaja tienen estos gorilas qué buena ventaja y no solamente los gorilas no me parece también que los los si no estoy mal creo que también hay mandriles aquí en esta sala en este mapa diré que son los que también golpean fuerte con las rocas de resto los otros monos no no son tan fuertes no ni siquiera los orangutanes son tan fuertes a la hora de lanzar rocas pero estos y los mandriles sí miren esto tenía completa mi vida y ya casi 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 me matan dale 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 ponla 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 le ganamos le ganamos le ganamos le ganamos bueno gente ahora sí aquí está vamos a tenerlo aquí a la vista espero que no venga nadie a atacarlo para que lo tengamos para nosotros solos cuánta vida tiene uy me lo peco no genial tiene 105 mil de vida es un buen rival para enfrentarlo solo no es obvio que con 5 o 6 manotazos ya me habrá quitado toda mi vida pero vamos a ver vamos a medir nuestro poder contra él para para ver qué tanto daño le podemos hacer así que bueno mientras esperamos vamos a hablar del quinto punto de esta actualización habla sobre corrección de errores y mejoras no las versiones beta fueron lanzadas con ese objetivo para encontrar errores para encontrar bug para encontrar ese tipo de cosas ¿no? rendimiento con los FPS también entonces esto también es importante aunque ya me han dicho por ahí aunque no lo he o sea yo no lo he verificado ¿no? pero ya me han dicho por ahí que hay ciertos bugs muchachos hay como 2 o 3 bugs que hay por el hecho de que hayan agregado este nuevo mapa en todo el juego así que si algo ya los estaremos viendo ¿no? que tantos bugs llegan a ver en el nuevo mapa gente ya estamos completos vamos ahora si a darle con toda a este a este mono ¡ey! le he ganado muchachos le he ganado pero le gané con cierta ayuda no quería que viniera nadie más a atacarlo y viene un jugador creo que era uno de la manada ¿no? de la manada de Hakai Shin Wolves pero bueno vamos a buscar otro yo creo yo creo que si llegamos a encontrar otro por aquí le podemos estar viendo que tanta batalla le hacemos ¿no? porque le he ganado no sé si haya sido fundamental la ayuda que he recibido no lo sé aún así vamos a mirar de nuevo el ataque no vamos a atacarlo solo porque quiero atacarlo solo de verdad no quiero que nadie me ayude chicos por fin he encontrado un nuevo gorila que está solo y que ahora sí espero que nadie venga a ayudarme aunque hay un jugador algo cerca pero bueno yo creo que ya casi se va si ya se está alejando ¿no? así que bueno vamos a atacar este gorila vamos a verlo de qué nivel es creo que es nivel 70 y cuánto si es ni algo iba a decir yo bueno 79 tiene 106.000 de vida se está terminando de regenerar así que aunque no sube ¿no? se quedó en 105.000.8 y debería tener los 106.000 completos así que bueno vamos a ir a atacarlo a ver qué tanto daño le podemos hacer creo que ese pequeñito me va a arruinar ¿no? yo creo que lo matamos así espérate a ver ey no, no, no no me sale uy me la pegó 6000 de daño me hace dale así ya lo maté casi me la vuelve a dar esperemos ahora de nuevo entonces a que termine de cargarme la vida le esquivamos su roca y vamos y le atacamos con pura tormenta gente con pura tormenta vamos a darle a este y bueno las demás habilidades ¿no? con la mejora de daño 17.000 ya vamos para los 18 si vamos 19.000 rápido y le vamos a dar ya, ya, ya ya está ya está ya está ya está ya está ey tómalo wow qué buena batalla me ha dejado con 6000 de vida yo creo que lo principal y lo mejor es evitar ese rocazo que aún no le dan al principio porque donde él me lo hubiera dado y me hubiera ganado recuerden que cada rocazo que él me daba me quitaba como 6000 algo de vida y fue con lo último que él me dejó con esos 6400 uy me ha botado la partida gente pero bueno yo creo que entonces ya vimos cuáles han sido las novedades de esta actualización y también ya vemos el nuevo poder que yo tengo ahora y la forma en la cual los puedo llegar a enfrentar en este nuevo mapa así que bueno gente espero que les haya gustado este video si así no olviden por favor dejar su like y suscribirse en este canal para no perderte de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye chau chau